La rehabilitación integral de la refinería de Esmeraldas está en la etapa final. El jueves 8 de octubre, el vicepresidente Jorge Glass constató el proceso de estabilización de la unidad de fraccionamiento catalítico fluidizado, FCC, que produce gasolina de alto octanaje y gas GLP. Se puso a prueba entonces el enorme reactor de 600 toneladas de peso, que es parte de la unidad conformada por varios procesos de catalización, enfriamiento, control de presión, entre otros, que refina y obtiene los derivados que el país necesita, evitando la importación y generando ahorro al Estado. Estamos en una etapa de estabilización y de sintonización, pero todo ha respondido de la forma en que estaba planificada. Podemos decir hoy los ecuatorianos que esta ha sido una rehabilitación exitosa, que en la primera quincena del mes de noviembre estará operando en un 100% y creo que hemos pasado ese punto crítico. Aquí llegó a haber más de 6.000 trabajadores. 20 millones de horas, hombres, sin accidentes que lamentar. Es un récord a nivel nacional y mundial. Sin planificación no hay éxito. Hubo la planificación, hubo la entrega de la parte técnica, pero también hubo algo muy importantísimo. El apoyo que nos dio la administración y la política actual, el apoyo económico. Alrededor de 1.200 millones en toda la rehabilitación. Pudieron ver ustedes esa chatarra. Esa chatarra estaba operando aquí en la refinería hasta hace poco. Es una muestra del estado en que se encontraba. Me paré al lado del antiguo reactor, hoy tenemos un reactor nuevo que ya está en fase de sintonización. Esto es una gran noticia para todos los ecuatorianos. Haber cambiado casi el 95% de nuestra unidad. Es el primer gobierno que lo hace. Así en esta forma de cambiar a todos los equipos que ya estaban obsoletos. En lo que es impacto ambiental, se ha trabajado muchísimo en la confinación de los pasivos ambientales. Pues entonces es un mantenimiento integral. Es un orgullo trabajar en esta empresa y haber ingresado justo en el momento en que la empresa creo que más necesitaba de jóvenes profesionales. Somos parte de ellos y estamos muy agradecidos con él. Para nosotros es un orgullo haber participado en esta repotenciación de nuestra refinería, de la refinería de los ecuatorianos.